Y bueno pues ya regresamos aquí a Pokémon Live Platino y vamos a continuar nuestra aventurísima Que no sé a dónde ir No recuerdo, gordo Estás durmiendo verdad Creo que ya podíamos cruzar por acá Y nos mataron, ya me acordé Chavito, ya te reté Por aquí A ver vamos a acomodar rapidito los Pokémon No me acuerdo cómo están acomodados 13, 10 Mi Teco ya es 16 Ok yo creo que tú Vas por aquí Tú por aquí Tú por aquí Ya está Yo creo que tú le vas a dar tu ítem Ah, Milotic Porque Milotic Me va al dorillo, ¿verdad? Porque Milotic De Asku Hay team Ah, perdón Hay team Ok, hay team Dar Ahí está Yo creo que voy a pelear con Tío Vamos a empezar contigo la batalla Mira, vamos a estrenar Una araña Oh my god Una araña No hay araña No hay araña que se resista Se resista A un Thunder Punch Te hice caquita, arañicha Ay, me das miedo No problema Yo sé tirar Quick Attacks Porque soy un LK Genial Vamos Vamos Hay que nos reten Señor Me enseñaste a pescar Ya puedo pescar, ¿verdad? Oh, sí Ya puedo pescar Mmm, 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 mmm Oh, Godway Quiero pescar Vamos, vamos Péscate algo Quiero un Pokémon de agua Que sirva Oh, rayos Tengo que esperar Espera Espera Oh, yeah Ya sirvió Una ballena Aquí De nivel 25 What the fuck Me echó un Water Goon Y me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Él le quitó el Punch Qué bonito Vamos a echarle una Pokébola Porque 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 tengo Pokébolas Sí, tengo Pokébolas Ballena Eres mía, baby Están caras estas Pokébolas Más te vale que no te escapes Sí me gusta Walmer Tengo un Bymer De nivel 25 Walmer Yeah Otra vez Otra vez Un Pokémon más Una Dos Tres Un Tentacruel ¿Qué crees Tentacruel? Te voy a matar Porque estoy genial Melotic Melotic Gana experiencia De gratis Solo así Puedes mejorar Melotic Ah, tú me mataste Señora Tú me mataste All right ¿Qué tenías tú, señora? All right Muchos Pokémon Uh El gatito El gatito Thunder Oh, metió un fake Thunder Punch Falcon Punch Me escrachó Y me mató Adiós Vamos a ver mi sapo Sapo Crack cocaine Poción string Crack cocaine Que rápido te mueres Vamos Mátala Mata a ese gato Me salvé de la hipnosis Crack cocaine Échale tus pocioncitas Crack cocaine Otra vez Échale tus pocioncitas Crack cocaine Tómala Estás morida Cleo Glow 111 Melotic Nivel 11 Chales Melotic No aprende nada Spearow Vamos a ver Spearow Envenenate Me pequeó Ah Me mató Con un Peque nada más Wow Charmeleon Al ataque Charmeleon Qué malo Nadie puede con mi Charmeleon Cabone 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 Democratic intravento Cabone trail whip, me whip yo, soy un robot, ñaca ñaca, qubone, quémate otra vez, ya te moriste, qubone, qubone, y eso me gusta mucho, budvudu, sigue, budvudu, ay, eres una hierbita, eres un frijoleto, pues quémate frijoleto, te quémate frijoleto, adiós frijoleto, budvudu, 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 adiós budvudu, eh, mi lote en nivel 12, por fin, nidoran, ah, un nidoran, eres el azul, bueno, aquí pareces morado, pero, ok, quémate, bye, ah, no te voy a te moriste, me trail whip, ok, no te preocupes, te doy una bofetadita, ahí estás, ya, ya te fuiste, adiós, adiós, tú eres el robot más level, adiós, pampi, nombre de clean bebé, pa' que, pa' que juegues, Starly, pa' que juegues, pa' que juegues, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que quiero que juegues, Starly, Starly, contra Pampi, y tenemos en esta esquina, dos huracanes, bonito, se la pone y me graulea, me tira un trompazo, y, y le recibo con dos huracanes, en esta esquina, pesando, como 5 gramos, tenemos a, Starly, y del otro lado, pasando media tonelada, Pampi, y Starly empieza con unos tornaditos, y, y, y ya se murió, Pampi, y Starly gana, nivel 14, Milotic, Milotic dasco, dame dinero, y ya, oh si, Starly está evolucionando al nivel 14, que bonito, evoluciona, 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 ya tiene escopete de peña Nieto, yeah, vamos, 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 y que bonito, que bonito, you started evolizing to Staravia, Staravia, oy, que bonito, tengo una Staravia, tengo una Staravia, yeah, yeah, señora, gracias por darme mi Staravia, muchas gracias a ellos y tengo genial le tengo que poner con alguien había olvidado eso como vaca esta es mis cut ahí está mi cut con chaynick si le quiero poner con sólo tú lo puedes aprender y tú bueno teco aprenderás cut cortar a hierba haciendo un pokémon de hierba algo un ok y será el indicado y aprendí pues deshazte ese árbol teco teco y vamos a retame tengo un estor y estará bien perdón chamaquillo ya está acelerado no no estaba acelerado sin miércoles es eso ha 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 te da miedo mi estará bien estará bien dos huracanes ha 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 muérete ha 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 yeah mi estará bien es genial chimilotic me caes mal metapot metapot adiós super efectivo yeah otra vez jajaja 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 mi crack cocaine se murió jajaja jajaja otro metapot ay me está dando hambre jajaja 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 tengo copete nadie me vence 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 hea jajaja un agujaja jajaja jajaja mijlotic nivel 13 das asco ven y pide jajaja jajaja solo porque a mi lotic le puse Esa cosa Si no Si no lo dejo Pero pues tienes un ataque que me sirve Ven y toma Toma tu venipide Que rápido es vencerte venipide 400 Me encantas venipide de veras De veritas que si me encantas Para colmo no evoluciona mi lotic Porque ya está evolucionado Pescador Pescador Ah genial Lo retarmo Espircir Tres Bueno por lo menos son pocos Me tapo Estrabia Claro que te tiene miedo Porque sabe que lo vas a matar Dale un quick attack Eso mero Y se jardineó Tómala Eso mero Que bonito Que bonito es lo bonito No quiero cambiar Pokémon Porque Porque los ataques de Huracán Son buenos contra los bichos ¿Ves? Super efectivo Super efectivo Papá Esta sigue un pincir Eche pincir Mira toma Oh me pegaste Pincir Y no te hago mucho daño Y me No Mi Mi estrabia se murió Charmeleon Venga a tu A tu hermanita Que acaban de matar Tu hermanita Pajara Oh pues pájaro No sé pero Tiene nombre de mujer Número 28 Oh yeah No mi dinero Gracias Voy por esto Ultra Ball Vámonos Ya quiero llegar al pueblo Otra Poké Bola Ultra Ball No me retes Ah me retaste ¡Ay hay una vaca! Chamaca ¡Uy! Tienes muchos Soy Soy de plantas No me haces mucho daño ¡Ay! Rayos Leche cut ¿Por qué leche cut? ¡Absórbele! Me leyó Vuelvelo a absorber Me baiteó ¡Absórbele! Porque soy gay Y utilizo siempre lo mismo Que no me muerdas ¡Absórbele! Por mordelón ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Mándamelo ¡Taylo! Vamos a echarle Vamos a ver Vamos a ver que haces Milotic A ver si Si haces algo bueno Milotic Pégale con la cabeza Pégale con la cabeza Pégale con la cabeza ¿Eres niño? ¡Hija de su reposióncísima! Me quick ataqueó Y me mató Milotic De veras Milotic De veras que no prendes Solo por eso Te voy a quemar ¡Adiós! 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 ¡Bidoff! ¡Bidoff! ¡Tu pelaje se quema bonito! ¡Exacto! ¿Quién quiere defender Colquen y ma Toma tu arañancito ¡Oh! ¡Dish! ¡Oh! ¡Uno de agua! Pues yo ¡Uno de hierba! ¡Ah! ¡Y era uno de hierba! ¡Se me olvidó! Pensé que era el otro Con el quick attack Me Me paralizo ¡Oh no! Pero Pero Eso fue un critical hit Ok ¡Uuuh! Tengo hambre Si te hago cut Y eres de hierba Que corto Veamos cut 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 Absorb 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 Ay Que Que cagadísimo Jejeje Pursuit 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 Tengo nivel 17 Bullpix Oh Que bonito Un bullpix Bullpix No se quema Que bonito Bullpix Bullpix Terrajo Raje Terraje Toma Toma la critical hit Por pegarme ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Blitzle No se quien sea Blitzle Ah eléctrico Toma Terraje también Oh me Thunderwave Enviaste Ah si No me puedo mover Pues me molesto más Me molestas Me molestas Blitzle Y Terraje Y te Te scratché Ah una potion No me puedo mover Ah me molestas Me molestas Jajajaja 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 Cárgate Cárgate Pero cárgate No me pongo a ver Oh muerte Ay te cargas más Ya te moriste Adiós Oh no Si Teco Evoluciona Ya tengo Una iguana Adolescente Iguana Adolescente Iguana Adolescente Genial Agrobli Tengo Un iguana Adolescente Tu que pedo Ok Muchos mil Laca Ok Debería Ranchero Dame algo Ranchero Dame algo Dime algo Do you want a mil Tuck Si Ok Voy a dejar Mi espacio Libre Tu Ranchero Dame algo Me van a regalar Otro Pokémon Que Tira Leche Genial Hola Que pedo Me reta Si no tengo Nada curado Mis Pokémon Es que cobarde Es que cobarde Eras Cuidate Si es que Vamos a lo Rápido Charmigalium Que también Está paralizado Megadrain Que no me Haga mucho Daño No me hizo Mucho Daño Quémate Me Wates Por Yo Por eso Sobreviviste Por ¿Quién? Totodile Totodile No Así Pues Pues Yo Amigrobile Amigrobile Jeje El agua Se hizo Para las flores Absor Porque yo Sé que te duele Otra vez Ok La fregada Magdi Ok Pokémon Charmigalium Fire Punch It's not very Effective Pues yo tengo Raje Voy a rajar La cara Por Por maleante Otro Raje Me fire Punch Así Toma Por culero Otra vez Oh Maldita Super pociones Debería usar Yo también Toma Toma Tu Raje ¿Y dónde Está mi Super poción? Oh Tengo Una Jeje Jeje No 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 Quiero Raje 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 Ah No me puedo Muere Dale No te hagas El rogar Dragón Adolescente Yeah Primer Pokémon Abajo Totodile Si quiero Cambiar De Pokémon Vente Totodile Te espero Papa Totodile Muerte Vaya Vaya Hasta que Absorbi Porque de veras Crédito Por lo menos Quintos Si quiero cambiar De Pokémon Esto es estrategia Pura 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 Electra Pura Whatspot No importa Que deches Whatspot Yo te quemare Te quemare 500 Tromish Quien eres Tromish También Ah Te quemas Rápido Tu Estoy paralizado Quémate Lecho lechosos Oh no Me va a estrenar La vida Te quemaste Te quemaste Nivel 29 Pichu Pichu Me siguen absorbiendo Vida Pichu Ay mi vida Me echa un besito Oh que bonito Pero estoy confundido Y me salen patos Y mis patos Tiran fuego Ajá te gané Aunque me agarraste En desventaja Kenta Cobarde Kenta Ay mucho dinero Kenta Gracias Por buena onda Vete Kenta Vete ¿Dónde está El maldito Cosa Pokémon Quítate Señor Entonces Norlax Ay Maldita sea Bueno Bueno pues yo creo Que voy a guardar Aquí Este De El juego No he encontrado Un centro Pokémon Me estoy muriendo Y bueno pues Yo soy Ganda Y espero que les haya gustado Este es Pokémon Live Platinum La verdad Está muy bien hecho Este Este Hack Así que Hasta la próxima Bye